¿Qué coño? Ahora aquí es la 4 aislada ¡Anda! ¡No! ¡Mira lo que es! ¡Hostia! Oye, voy a avisar a Chus, baja vacío de carril ¡Hostia, macho! ¡Vaya guapo! ¡Jojo! ¡Hostia! Doble de 2.53 aisladas ¡Para otra zona! ¡Hostia, espera! Que igual las que vienen detrás Son más limpias que estas